¡Ay, sé que estoy! ¡Qué bonita, mi amor! ¡Eje! ¿En qué estás pensando? En nada, Mayita. En nada. Y estás así, como guía, así. ¡Ay, Dios mío! Yo sí estaba pensando ahorita. Ya, mire, yo cuando ese señor está lejos de aquí, yo me siento bien. Bueno, más o menos bien. Porque la verdad es que es un bien bueno que dejó el monte hoy tempranito, mi hijita, porque yo me pongo, mira... Mi Atriz. ¿Tú no crees que tú estarías mejor con tus padres? Ay, no, Mayita, mira. Yo estoy bien como estoy. No, hombre, chica, aunque sea por curiosidad, tú no quieres saber quiénes son, cómo son, qué hacen. Si son unos pelagatos así como nosotras. Ay, ya te lo dije. Y deja el tiquititiqui, ¿quieres? Ay, Beatriz. Concha, pero entiéndeme, Mayita, mira. Casi que me lo estoy prohibiendo a mí misma. Quizás me haga daño. Y yo no quiero por... Bueno, por él. No quiero que me duela. Porque yo sé que si yo sufro, mi bebé también va a sufrir. Y bueno, lo mejor es que... Entre ellos y yo todo sigue igual. La misma distancia, el mismo olvido, el mismo despego. Yo no les importé cuando nací. Bueno, entonces que todo sigue igual. Aunque ellos ahora quieran... Quieran reconocerme. No lo acepto. No somos nada. Ellos y yo juntos. No somos nada. De verdad. Pero tuviste miedo de morir, Maruja. Sí. Pero no tenía derecho a ser cobarde. Una madre no puede ser cobarde. Y ahora lo entiendo mejor que nunca. Con permiso. Sí, Indira. Su té, señor. Cafecito, doctor. Gracias, Indira. Con permiso. Bien, puede. Maruja, tú no puedes seguir sufriendo así. No te culpes por eso, por favor. Sí me culpo. Yo, de ahora en adelante, soy responsable de todo lo que le pase a mi hija definitivamente. No, por Dios, pero no te sigas atormentando. Hay tantas cosas hermosas que pudieron ser y no fueron, Maruja. Bueno, quizás esto fue un designio de Dios y hay que aceptarlo. No puedo. No puedo, Arturo. No puedo. No puedo apartarme a mi hija de mi mente. No puedo ni quiero. Porque mi hija me está doliendo mucho. Claro, Maruja, claro. Tú eres su madre y es natural. Yo, en cambio, me propuse olvidarla definitivamente. Sí. Mientras más lejos esté de mí, mucho mejor. Mira, por ahí se me comienza. No lo digas, mire. Siéntate, que vas a estar trabajando. El dulcito es el que está sabroso. Ahora le traigo los platicos. Se lo sirven y se lo comen. Y yo voy a hacer un cafecito bien sabroso. Gracias. Ya va, ya va. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Para qué? ¿Me la puerta ahí, me va acá, por favor? No, no. Frenado que lleva el saino esta noche. El jaguar. ¿Usted lo conoce desde hace mucho? Eh, sí. De unos cinco años, más o menos. Nos topamos una vez, por allá, por tierras lejanas. Él andaba por la cordillera, cazando. Bueno, y yo, baquiano al fin, pues yo también andaba por esos caminos y nos topamos. Y él necesitaba a uno. ¿Y qué es un baquiano? Ah, bueno, ese es ese, pues, el que se conoce los caminos, el que sabe perseguir a una fiera para casarla, ese. Ay, entiendo. Sí, sí recuerdo. Al principio fue bastante malo, porque es que él parecía así, un muchachito de estos así de sociedad, usted sabe, con esas sínfulas así de altura, ¿no? Pero yo poco a poco después le fui cogiendo respeto al hombre y, bueno, pues, y aquí me tiene. Sí, olvidado de esos montes, bien lejos, hace ya. Aquí, viviendo de un sueldo mensual. Ah, y con un jefe que sí sabe ser un buen amigo, ¿sabe? Ese sí sabe ser amigo. Ese lo saca a uno de cualquier apuro en cualquier momento donde uno esté. Sí, señorita. Pero ese apodo que le pusieron y... Y después lo vi golpeando aquel hombre. Ay, no. No, mire, yo le juro que él no estaba abusando, señorita. Se lo juro, yo se lo garantizo. No, no, él no estaba abusando. Miren, es que ese caribe es malo, eso es capaz de cualquier cosa. Bueno, pero él lo estaba golpeando y el otro no se defendía. Ay, mire, niña, a usted le faltan muchas cosas que ver. Le faltan muchas. Usted, tenga paciencia, espere y ya verá, mire, que esos ojos tan bonitos que usted tiene, se le van a poner así de grandototes. Para cuando vea todo lo que le queda por ver, sí. Mire, pero espérese, no vaya a tomar usted esa flor así, de mala manera, ¿no? Pues yo se la dije porque me nació, lo sentí. Que usted, bueno, así, bonita, parece un ángel. Pues usted parece como si lo hubiesen sacado de una nube, sí, de una nube. Déjese, Mercedes, que va, el cafecito. No, está bien, arríbase para acá, güey, arríbase para acá. Gracias, doña. Ay, la noche está fresquita, gracias a Dios. Sí, claro, mire, es que esa luna está grandota y blanquita. Bella. Sí, está muy bonita. Ay, gracias. Oiga, niña. ¿Y por qué a usted no le gustaría venir a ver las estrellas? Mira cómo está el cielo, está bonito. Venga. Estrellas, no, no las quiero ver. No las quiero ver porque me acuerdan a ti, Arturito. Hola. Hola. Fabián, es que tú te llamas, ¿no? Sí, sí. Mira, ¿y él? ¿Él? ¿Para ella? Se llama Soledad. Soledad. Por cierto, es la favorita del jaguar. ¿Y por qué a él, en vez de decirle por su nombre, lo llaman con el nombre de un animal tan fiero? Sí, qué sé yo, pues. No sé. Estamos acostumbrados a llamarlo así. El jaguar. Qué bonito. El patrón tiene buen gusto. ¿Qué pasa? ¿Dije algo malo? No, que eso me suena así como cómico. Eso que sí de patrón. Sica. Yo veo que tú no estás en el servicio de él. Pienso yo, no sé. Soledad. Eso es un nombre de mujer, ¿verdad? Sí, Soledad. Bueno, pero no fue por eso que le puso Soledad. No fue por ningún tipo de mujer, nada de eso, ¿no? Si eso es lo que te interesa, ¿no? No fue por eso que le puso Soledad.